Última hora Última hora Última hora Saben mis hermanos Tengo una lamentable noticia Que comunicarles Recién me acaban de confirmar Que nuestro hermano Felipe No pudo en realidad Vencer a ese mal Por el cual el día de hoy Tenemos que lamentar Y comunicarles que Nuestro líder Nuestro malco Ha fallecido hermanos y hermanas Con mucho pesar Esta noticia Quiero plantearles a todos ustedes La familia en las próximas horas Bueno hará un comunicado ya oficial Para todo el pueblo boliviano Para todos los aymaras Y a nivel internacional Hermanos y hermanas Nada más quiero decirles Hermanos y hermanas ¿Qué han dicho nosotros? Para ser masacrados Ahora tenemos nuestros hijos huérfanos Nuestras madres huérfanos del campo Nosotros Hemos llamado a ustedes Le hemos dado nuestro territorio Le hemos abojado a ustedes extranjeros Y ahora Nos matan Carneceros Y ahora ¿Por qué no me matan a mí? ¿Y por qué me matan a mis hermanos quechuas? ¿Por qué me matan a mis hermanos aymaras? ¿Por qué? Quiero saber la respuesta El único delito que hemos cometido Es reclamar la justicia a la libertad El único delito que hemos cometido Es reclamar el poder político Que nos devuelvan a nosotros A cesernos ¿Por qué nos matan? ¿Por qué? El pueblo entero tiene que saber esto El resto del mundo tiene que saber Me da pena de vernos Estos sanguinarios Se han manchado con la sangre indígena a ustedes Se han bañado Si no había indios Ustedes no serían gente Nosotros somos los posibles de ustedes Nos han manejado Hemos sido sus instrumentos Hemos sido sus masas votantes Es caer a la política de estos caras Hoy yo no voy a dialogar Ustedes Se tienen que recoger Sus Aparatos represivos Que están sembrados a lo largo y ancho de este territorio Yo no voy a venir a arrodillarme Y a bajarme el pantalón para ustedes Mátenme si son hombres Ahorita fusilenme O si no pueden descuartizarme Como a Tupacatari Si a Tupacatari Se han descuartizado con cuatro caballos A mí Me descuartizarán con cuatro tanques O si no con cuatro aviones Y esa sangre va a chorear a esta población boliviana Quisiera que sepa el pueblo Basta de votar voto a estos señores Para estos señores Ustedes Como agradecimiento han matado En Guarina En Jesús de Machacha Como agradecimiento en Vinto Han matado, han masacrado en Chapar Como agradecimiento Yo no les voy a mirar sus ojos de ustedes Porque esos ojos están manchados De la sangre indígena Yo no les voy a mirar sus caras Porque sus caras están manchadas Están bañadas con la sangre indígena Me duele esto Como a un maico mayor Yo no soy pongo político Me duele esto Porque Ustedes inquilinos Se han duñado de nuestra tierra Me da pena Porque tanta gente Amotelada Sin manos Sin pies ¿Qué enfrentamiento ustedes hablan? ¿Acaso nosotros estábamos armados Con fusil fal SIG metralla? ¿Acaso nosotros estábamos armados Como ustedes? Ustedes han traído Más de 100 gringos De Norteamérica Para hacernos masacrar Estaban buscándome día y noche Para hacerme capturar Y seguramente al salir Me van a matar Está bien Yo acepto Y voy a Voy a chayar con mi sangre Y voy a abonar Con mi cuerpo A la Pachamama Que mañana Nosotros vamos a tener el poder Es por eso que En este instante Yo no voy a dialogar Sino que me voy a retirarme De este reciendo Pero si ustedes quieren dialogar Dialoguemos en achachachi Si son hombres Vayan allá Le vamos a dar toda garantía Porque no puedo negociar La sangre derramada De mis hermanos Porque esa señora va a ser Bueno, ya no va a ser 11 de octubre Va a ser al año nomás va a ser Y qué hacemos Yo no creo Yo no creo Porque mirá En la política Te engañan O vos le engañas a él Te maman O vos le mamas Esa es la palabra Maquiavélico De nosotros Que tenemos Que aprendemos Pero los dirigentes Piensan que es fácil Ahí está el barache Él debía venir A consultar a ustedes Debía venir Hasta Calachá Mira esta propuesta Ahí Levantamos No es afirmar Después de ser Levanta el bloque No Eso es muy malo Eso traiciona Hermanos Mantendremos Seguramente Salud Y días Y pensamientos Porque nosotros Recogimos Etiología De las bases Ya ha nacido La renuncia De este señor Tiene que comprender Todo eso Lo que yo podré hacer Hermanos Vamos a callallar Unos cuantos callallas ¡Vamos a callallar! 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 Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.